Y estos goles arrancan precisamente cuando Emelé empata con Deportivo Quito a 1 y Ángel Mena pone el primero, Angelito ha marcado 30 goles en el tricampeonato de Emelé. Ese partido terminó 1 a 1, Emelé como local recibía al Musurruna y lo golea 5 por 2 en el estadio de Chirijo de Milagro. Luis Escalada abría la cuenta al minuto 14, el propio Luis Mi Escalada ponía la segunda a los 27. Posteriormente llegará el tercer gol, Miller Bolaños de penal. Ángel Mena al minuto 62, centro de Jiménez. Y Mena que aparece para cerrar la pinza y poner el cuarto tanto para el equipo en ese entonces de Gustavo Quintero. Y luego aparecerá Miller Bolaños ya cerrándose el partido para poner el 5 a 2 porque terminó este encuentro. A otro partido, Emelé enfrentando a la Liga de Lojas. Qué golazo aquí de Luisito Escalada. Minuto 54, en el minuto 74, Miller Bolaños ponía el definitivo 2 por 0 a favor de Emelé ante la Liga de Lojas. Estamos acá en el partido entre Emelé y Católica que lo gana Emelé con gol de penal de Miller Bolaños. Empatan 1 a 1 Emelé con Católica. Ahora estamos en el estadio Casablanca. La Liga de Quito le gana a Emelé por 2 a 1. El único gol del cuadro millonario lo convierte Ángel Mena. A los 7 minutos del partido, golazo de Mena. Ya de Felipe, observando, en el palco del estadio Modelo, llegaba Guayaquil y observaba este clásico. Que lo ganaba el Emelé por 2 a 0, Javier. 2 por 0 ganaba el Emelé con gol de Ángel Mena en el minuto 70 y de Marco Mondaini. 2 por 0 ganó este primer clásico el año Emelé. Y ya estaba de Felipe en la tribuna observando el que iba a ser su nuevo equipo. Aparece Miller Bolaños contra el Nacional. 1 a 1 terminó ese partido, Vito. Contra Fafá Aucas, Miller Bolaños al minuto 40 pone el 1 a 0. El mismo Miller se encargará de anotar en el Chapel el 2 a 0. Uno de los últimos partidos que Melec iba jugando en su estadio. En San Golquín, Independiente, derrotaba 3 tantos por 1 al Emelé. El único tanto del equipo millonario, John Narvaez. River Ecuador en el Chucho Benítez, recibía al Emelé. Melec, el partido iba a terminar 1 a 2 a favor del visitante. Melec, el primero, gol del Tanquerrera. Y el segundo, golazo, golazo, golazo. De Marcos Mondaini, uno de los mejores goles de la temporada. La volea, 2 a 1 ganó Melec. Frente a Deportivo Cuenca, Emelé gana 3 a 1. Al minuto 24 de juego, cae el primero al cuadro azul. Luego de esta jugada y la llegada centellante de Rodríguez. Era una de las caras nuevas del Emelé juvenil que promovía el cuadro azul Rodríguez. El segundo, Emanuel Herrera. A los 47 arrancado el segundo tiempo. Vamos ahora a otro partido, también contra el Deportivo Cuenca en la capital Azuaya. Una de las víctimas preferidas de la Emelé fue el equipo cuencano. Lo derrotaría 4 a 0 el primer tanto, Herrera. El segundo también para el jugador argentino Herrera. El tercero para Miller Bolaños en el minuto 70. Y cerraría la cuenta de 4 por 0 a favor del equipo millonario Marco Mondaini con esta anotación parando y poniendo la pelota adentro. Ganó Melec 4 a 0. Fue un paseo ese partido. Y nos vamos al empate a 3 goles con Independiente del Valle al minuto 18. Jorge Guagua se impone y pone el 1 por 0. 4 minutos más tarde llega el segundo. Obra de José Luis Quiñones. Luego vendrá el tercero, Emanuel Herrera. El argentino ya se presenta. Y ahora vemos la victoria de Melec 2 por 0 ante el Nacional. Miller Bolaños convertía la primera a los 72. Y Miller Bolaños de rebote ponía la segunda a los 90. 2 a 0 ganó el Emelec. La primera victoria de la Melec ante el Liga de Quinto en el campeonato ecuatoriano. Fue justamente en este partido con gol de Fernando Pinillo. Melec derrotaba 1 por 0 a Liga. Sobre la hora le ganaba el Emelec a Liga en un partido bravo en la caldera. Victoria de visitante de Melec ante Católica 1 a 0. El único gol de Henry León. Se había lesionado el jugador lastra. Y León coocupaba la plaza de volante central. Goleada del Emelec visto 4 por 0 ante la Liga de Loja. Emelec le da a la Liga de Loja 4 a 0. El primero Brian Mina al minuto 30. Bayron Mina convierte el 1 a 0. 10 minutos más tarde vendrá el paraguayo Jiménez. El tercero de Manuel Herrera. Y luego cierra el marcador el mismo Herrera. Al minuto 65. Anotando el 4 para Emelec. 0 Liga de Loja. ¿Qué pasó en Gambato? Javier León. En Gambato enfrentaba a Emelec al Muitzurruna. Y le ganaría 3 tantos por 1. Con notaciones de Luis Miescalada. En el minuto 4. En el minuto 43. Escalada también pondría el segundo tanto. Este compromiso. Qué buena definición del argentino ecuatoriano. Y finalmente Fernández Caramelito. Pondría y cerraría la pinza. Tres para el equipo de Emelec. Uno para el Muitzurruna. Y Emelec después de esto le ganará al Deportivo Quito por dos tantos a cero. Aquí llega el primero para el cuadro azul. Miren qué remate de Fernando Pinillo. 1 a 0 fue el marcador. Nada más. River caía como en contra. Emelec en el Chucho Berites. 4 por 0. Mondaini el primero. Llegará la segunda. Miller Bolaños. Le limpiaron camino y el goleador no perdonó. El tercero también será obra de Miller Bolaños. Aparece Robert Burbano. Habilitando a Mena. Mena Miller. Llegará el gol de Miller Bolaños. Tranca Molina andaba de paseo y Miller ponía la tercera. Y el cuarto gol de los poquísimos que ha anotado en su carrera. Pero aquí anotó Oscar Bahuí. Péguele, péguele. Adentro 4 a 0. River fue cliente del Emelec todo el año 2015. Mientras tanto, Emelec va puleado a Sociedad Deportiva Aucas. Miller Bolaños. Arremete y pone el 1-0. Luego vendrá Angelito Mena al minuto 15. Y cerrará la cuenta Marcos Mondaini. Ahí está el tanto de Miller Bolaños. Ya el minuto 17, el segundo tiempo. Un Diablo. Marco Mondaini. Emelec 3 a 0. Vamos a Casa Blanca. Emelec perdería dos tantos por uno ante Liga de Quito. Único gol del equipo del Emelec. Gabriel Achivier. Minuto 59. Emelec le gana al Bucucurula por 1 a 0. Único gol de Fernando Jiménez. Partido de dientes apretados. Mientras tanto, Emelec derrota al Cuenca 1 a 0. El gol, un ex Deportivo Cuenca charcó para el minuto 30 de la complementaria. Triunfa Emelec. Emelec como local empató con Católica 2 a 2. Partido jugado en el estadio Chucho Benítez. Abría la cuenta Miller Bolaños al minuto 32. Y el empate para el equipo azul lo iba a poner escalada al minuto 82 con este globito que vencía Galíndez. 2 a 2. Próximo partido de Emelec frente al Nacional. 2 por 1 ganaría Emelec. El primer gol de Jorge Guaguá. Se tiró penal y el segundo también del Internacional Ecuatoriano. Este partido se jugó en el estadio Los Chirijos de Milagro. Vamos al estadio Reina del Cisne donde Meleva Pulea. 4 le mete a la Liga de Loja. Cae el primero. Fernando Gainbor pone al minuto 12. El 1 a 0. El Real está marindo, Vito. Hizo de local Liga de Loja. Ahí está Miller Bolaños luego para aumentar el marcador al minuto 30. 2 a 0. Inspirado el goleador de goleadores. Miller Bolaños se cae con el tercero al minuto 34. 3 a 0. Y cierra el marcador Angelito Mena con 4 a 2. Emelec recibiendo a Liga de Loja. Y el partido iba a terminar 1 a 1. El único gol del Emelec lo iba a poner Emanuel Herrera. Aprovechando el error de la saga y el arquero. Nueva edición del clásico. El astillero en el estadio monumental. Emelec se llevaría los 3 puntos con este gol de Guaguá. Y con esto Emelec estaba ya en los primeros lugares. Ahora vemos el empate del Nacional como local ante el Emelec. 1 a 1. También hizo el gol Jorge Guaguá. Y esto ocurría en Manta. 3 a 2 ante Independiente del Valle. Miller Bolaños la primera. Pedro Quiñones de tiro libre la segunda. Y el tercero de penalti Miller Bolaños. Todos goles de pelota quieta. Emelec le ganó Independiente 3 a 2. A la Católica le zampa un 3 a 0. Ya al minuto 12. El goleador del campeonato Miller Bolaños anota el 1 a 0. Así terminó el primer tiempo. En la segunda una trombe. Emelec por las bandas. Juego rápido y arremetida de Miller. 2 a 0 al minuto 11. El hack train de Miller lo celebra al minuto 69. Emelec 3. Católica a 0. Jugando con autoridad en Quito. Se despachó con goleada en el jokai de Manta. Javier Emelec ante el Cuenca por 6 a 0. Aquí la primera de Moldaí. El segundo tanto para Miller Bolaños en el minuto 19. Uno de los patos favoritos del Emelec. Pues sin lugar a dudas el equipo del Deportivo Cuenca. El Gabo Chilier en el minuto 29. Pondría el 3 por 0. Una paliza. Se vieron 6 goles en este partido. El cuarto Miller Bolaños. Qué golazo. Qué definición del jugador ecuatoriano. El quinto Moldaí. Pase profundo y sobre la salida del arquero convierte. Y autogolazo. Autogolazo señores. Solari. Solari. Era un festín que se dio el Emelec. Con la presencia de Miori como invitado. Ahí está el gol de Angelito Mena. Frente al Muzurruna. Donde Emelec saca un punto de oro. 2 a 2. Y viene la jugada espectacular de Miller Bolaños. Servicio perfecto y definición de Luis Miguel. Luisito. Perdía 2 a 0 el Emelec. Y levantó ese resultado 2 a 2. Visitando Chillo Gallo. 3 a 3 ante Lauca. Los goles del Emelec. José Luis Quiñones de cabeza. Miller Bolaños de tiro penal. Y el propio Miller Bolaños convertirá en tercer gol del Emelec. Lo buscan, lo buscan, lo buscan. Y él define. En este partido Miller se irá expulsado después. Otro partido frente al equipo de River. En donde fue una de las víctimas favoritas también del Emelec. El equipo de River Ecuador. Primer tanto, Fernando Pinillo. Minuto 5. Angelito Mena con complicidad del portero. Pone el 2 por 0. Y Ángel Mena en el minuto 56. Cerraría este marcador que al final diría 3, Emelec River 1. Mientras tanto, nos vamos hasta Quito donde el Emelec derrota al Deportivo Quito. Un golazo de Ángel Mena. Minuto 66. Este es el gol Vito que evitó que Liga gane la etapa y Emelec se lo llevó a la final. La final final en Puerto Viejo, Estadio Real Estamarindos. La monumental jugada de Ángel Mena con el taquito para Gaibor. Y Gaibor que la pone en el mismo palo que cuidaba Domínguez. Pasaba a ganar Emelec la final de ida. El segundo centro de Narváez. Y gran gol de Mena sin que la pelota toque piso. 2 a 0. El tricampeón ecuatoriano sacaba la gran ventaja que iba a incrementar con esta jugada. En la carrera la da la pelota a Mena. Y Mena levanta y fusila. Los tres goles del tricampeón en el partido de ida. Jugado en el Estadio Real Estamarindos. ¿Qué les parece? Tremendo recuento de goles uno tras otro. Una catarata, una metralleta, una hemorragia de goles. Para que ustedes los hinchas de LFL estén felices disfrutando de los goles de su equipo.